El mejor del aula, está preso bajo jaula, la calle está rabia, loquita, vente en el área, innecesaria, poligoma se marea, las menores se tocan, oye mi pa' que tú veas, se tira el DEA, cuando sube la marea, la victoria pa'l paloma y pa'l vicioso gare crea, la niña fea, lo da por nada, no se cuida, le viste al pelo que por los yetes veo el SIDA, así está la vida, way way macumba en la avenida, se rige por máquinas, mujeres y bebidas, todos suicidas, creyéndose los reyes midas, se envenenan los motores para hacerlos más veloces, feroces explosiones, derroches de sexo gratis, millones de vehículos apodados baja panties, clasifico la muerte por la vestimenta, todos al final van a parar la compraventa, hacer rejuego, a continuar con este juego, vender sueño a las menores y romperle el hoyo luego, juegan con fuego, por su ego, desde luego, ponen uñas en sus manos porque dicen, yo no frego. Que lo que era, cuido de carros y motores, donde están los alucinos que no se encuentran la menores, tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama, ella tiene el permiso hasta las dos si quieren cama. Que lo que era, cuido de carros y motores, donde están los alucinos que no se encuentran la menores, tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama, ella tiene el permiso hasta las dos si quieren cama. La fama, sonar, sí A ella le agrada, ella estudia, es muy bonita Y no sirve para nada Solo habla de lugares, de bebida y de booty Y hasta roba pa' ponerse lo que le vio al maniquí Es mi país Y no solo pasa aquí Ya no tiene que coger huevo a feria pa' el sexo frío Y la vi, sí, pedí teléfono y le di Porque ando en el X5 y tengo el celular, leí Lassi, lassi, ella es fácil, anda en taxi En la cola de una assi, si no es perra, casi, casi Naci de color, pero se cree la gran cosa Es amarillo y mujer, ya no es esposo ni esposa Que loquera, que loquera yo Que loquera, cuido de carros y motores Donde están los alucinógenos se encuentran la memoria Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama Ella tiene el permiso hasta las dos si quieren cama Que loquera, cuido de carros y motores Donde están los alucinógenos se encuentran la memoria Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama Ella tiene el permiso hasta las dos si quieren cama Yo soy un perro, yo soy tu papitulo Gasto en tu figura pa' que tú me des tu culo Y gesticulo cuando me la pone en China Mami, tú lo sabes, a veces tú desafinas Una llamada perdida en mi móvil, me dejo inmóvil Hay party en el Jaragua, que bobo, en el lobby Seremos invitados como Bill Gates y Kobe Mi nombre es Abelino, pero me puedes llamar Bobby Sin confusiones, para raspar sobran razones Tengo que comprar un paquetico de condones Amores míos, amores míos, ¿a dónde van? Oye Luis Salen, ya llegó tu Superman Tú eres bonita, si me traen la cristonita La debilidad con un brutal se me quita Ay mamita, quiero indagar bajo tu blusa Pa' ver, qué tipo de ropa interior tu usa A veces tú abusas de mi amor en la salida Hoy yo pago la comida y tú pagas la bebida No habrá propina, es pa' cigarro y gasolina Estoy aquí por mi Ra, sigo viviendo en los Mina Que lo que ha habido de carros y motores Donde están los alucinógenos, se encuentran la menore Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama Ella tiene el permiso hasta las dos siquiera en cama Que lo que era, cuido de carros y motores Donde están los alucinógenos, se encuentran la menore Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama Ella tiene el permiso hasta las dos siquiera en cama ¿Por qué el virador me va a quitar los tenis? Sí, traiga ¿Por qué te quito las mujeres? ¿Cuál mujeres para? Ajá, te vira, ¿verdad? No, ¿qué? Porque sabe que necesitan a los parties ¿A cuáles? El efectivo ¿Cuál? Con audio ¿Con audio qué? ¿Cómo que con audio qué? Jodiendo ¿Lloviendo? ¿Está lloviendo? No, jodiendo ¿Cómo? Con audio ¿Qué? Improvisando Ajá Lobo Dile a mi mamá Tato Mándalo con de mito Nos quitamos Dominicanhiphop.com